El amor está en el aire. Si sabes dónde buscar, lo encontrarás hasta en formas que adopta la propia naturaleza. Esto, como artista que esculpe la superficie de la tierra. En el mundo, podemos encontrar miles de formas en la naturaleza que imitan la forma de un corazón. Unas muy claras, otras sutiles, y otras a las que hay que echarles imaginación. Esto para poder visualizar. Hoy queremos llevarte a las islas con forma de corazón, que creemos que imitan esta figura a la perfección. Unas están habitadas por rondosos bosques y otras son auténticos paraísos tropicales. ¿Te damos una idea? Si vas a planear tu luna de miel, estas pueden ser un sitio de lo más romántico. Elige la que más te guste y dejate enamorar por ella. Número 1. Lago Walchen, Alemania. Esta coqueta isla se encuentra emplazada en medio de los Alpes Bávaros. Allí se encuentra el lago Walchen, uno de los más profundos y de mayores dimensiones de todos los lagos de la zona alpina de Alemania. La pequeña isla se encuentra justo en el noroeste de este lago, y no cabe duda que tiene forma de corazón. Aunque eso sí, depende de la perspectiva. Número 2. Gran Barrera de Coral Australia En la zona de las islas Whitsunday en Queensland, se encuentra una impresionante formación de coral, que de manera totalmente natural, ha ido adoptando la forma de un corazón. Es algo que solo puede apreciarse desde el cielo, puesto que es una zona protegida. La gran barrera de coral es una maravilla natural que deberías visitar al menos una vez en la vida. Si puedes permitirte un paso en helicóptero, es posible que consigas localizar esta isla. Número 3. Isla Makipichu, Australia. Y seguimos en Australia, donde se encuentra la isla Makipichu, en el río Nosa, en Queensland. Se trata en este caso de una isla privada, en la que se encuentra un lujoso retiro. Y enamora a cualquiera por su forma, como por lo que contiene. Está muy cerca de las playas y lagos de la costa del sol australiana. ¿No te encantaría pasar unos días en esta isla? Uff. Número 4. Isla Galeshack, Croacia. La isla Galeshack es también conocida como la isla de los enamorados. No nos cabe duda de por qué. Es una isla privada y deshabitada en la que solo pueden encontrar plantas que crecen de forma salvaje, árboles y playas vírgenes bañadas por el color azul del mar Adriático. Desde que se descubrió su particular forma en el año 2009, gracias a Google Earth, se ha convertido en un destino preferido para parejas de enamorados. Número 5. Isla Blueberry, Canadá. La siguiente de la lista se encuentra emplazada en la cadena montañosa Laurentian Mountains, a menos de una hora del norte de Montreal. Esta isla está habitada por un denso bosque y tiene una encantadora playa de arena. Cuenta con una única cabaña de cedro de color rojo. No hay más edificaciones. La isla con una forma perfecta de corazón se puso en venta en el año 2012. No estaría mal alquilarla por unos días, ¿no te parece? Número 6. Isla Tabarua, Fiji. Es el retrato perfecto de una isla paradisiaca, con la característica particular de la forma que tiene. Rodeada de un arrecife de coral, esta romántica isla con forma de corazón está emplazada en el sur del océano pacífico. Está cerca de la isla principal de Fiji, B.T. Lebo. Si quieres disfrutar de un magnífico resort, todo incluido, en un paraíso de ensueño, Tabarua es tu destino preferido. Número 7. Arbor Island, Estados Unidos. Esta isla se encuentra en medio de Bugs Arbor en Brooksville Mine. Está poblada por árboles y en ella se encuentra una modesta cabaña en su costa. Esta bahía es bastante popular en los meses de verano, porque en ella se puede disfrutar de tranquilidad y privacidad. Arbor Island se vendió a una organización que se encarga de preservar y conservar su belleza natural. Número 8. Lago Mascardi, Argentina. Isla Corazón, es el nombre que recibe esta porción de tierra en medio del lago Mascardi en Argentina. Es otro añadido a la belleza natural de la Patagonia. Y la forma de corazón de esta isla es un reclamo para los visitantes. Está cubierta por árboles y el mejor lugar para apreciar su forma es desde el este del lago Gutiérrez. ¿Qué te han parecido a estas islas? ¿Conocías alguna de ellas? Deja tu comentario y nos vemos en un próximo video.